Norbia Agurcia es la representante de los trabajadores bananeros de estándar. Norbia, hoy están acá en Unanchito en una importante reunión. ¿De qué trata la reunión, Norbia, usted como representante del sector atlántico? Bueno, nosotros venimos al llamado que nos ha hecho nuestro presidente Emilio Montoya porque se apersonaron nuestros abogados que vienen de Tegucigalpa para darnos mayor información. ¿Esperan ustedes una información que vaya encaminado a los propósitos de ustedes? Bueno, eso es lo que todo mundo esperamos, ¿verdad? Que nos traigan buenas noticias. ¿Cuántas son las personas afiliadas al sector de Atlántida? Bueno, tenemos muchas personas, pero últimamente como allá se genera otro bando, entonces la gente que ya está con la otra persona pues no quieren llegar donde nosotros. Igual, la misma propuesta que tiene la compañera que tengo yo y que tienen los demás compañeros es que se resuelva el problema lo más pronto posible. Ya llevamos muchos años de esta lucha, son aproximadamente más de 30 años pues estamos en eso y queremos ya que pronto se resuelva el problema. ¿Ustedes quieren respuesta ya, verdad, don Javier? Correcto, ya estamos cansados y además de cansados hay mucha gente que ya ha muerto y muchos difuntos y nosotros queremos que por eso, ahorita, esta semana murió otro compañero más y entonces yo creo que ya es suficiente tiempo para que el problema se resuelva. Efectivamente, hoy nos sentimos nosotros galardonados por tener la presencia de nuestros abogados, digo galardonados porque tienen peso jurídico, tienen eficacia, lo demostraron en el poco tiempo que llevan en inscribirnos en DIRSAP, el cuello de botella, que esto por tiempos y tiempos, décadas, ha venido funcionando directivas y sin estar inscritas ahí. Ninguna asociación en Honduras es válida si no pasa por la inscripción de DIRSAP. Los compañeros de Acedban que otrora eran los dirigentes, digo otrora porque la DIRSAP que tiene una barra de abogados y que una vez que se le presentan solicitudes, esa barra de abogados la analiza y nosotros pasamos y fuimos inscritos porque había acedero legal para proceder, estaba el espacio vacío. Ellos se durmió, ellos y sus abogados, en el tiempo que la ley marca, en los términos que la ley marca, no hicieron lo que debieron hacer y por eso están fuera y otras anormalidades que estamos archi cansados de verlas y escucharlas en Jolanchito y que por todos es conocida las anormalidades que la gente cometió y por eso hoy están en el olvido, legalmente en el olvido y sustituidos legalmente por nosotros y es requisito número uno que requiere la estándar y requiere el país, bueno, validar un proceso justo y para validar un proceso hay que estar inscrito en DIRSAP y estar legalmente constituido como lo requiere el estándar y lo requiere el Estado. Bueno, precisamente primero iniciamos con un llamado que nos hace la base encabezada en aquel momento por el profesor Billion y por otras personas que representan a cada uno de los lugares donde este producto de Magón causó perjuicios a la salud de la población. Una vez hecho esto, pues ellos nos solicitaron que les diéramos la asesoría legal correspondiente que necesitaban para que toda esta documentación poderla presentara a la Secretaría de Gobernación y Justicia y conseguir la personería jurídica, asimismo los demás trámites legales correspondientes. Una vez que nosotros les dimos, pues hicieron las asambleas correspondientes, se hizo la asamblea correspondiente donde se nombre la Asociación de Extrabajadores Bananeros de Coyoles Central y Costa Atlántico-Andureña, ACEVAC, ¿verdad? Y con su respectiva inscripción en el registro de la propiedad de sentencias de Olanchito, ¿verdad? Una vez que se ha hecho esto, pues se procedió a realizar los trámites correspondientes ante la URSAG para sacar su RTN, el RTN de las autoridades, los permisos de operación. Una vez realizado esto, pues los libros correspondientes, donde se hicieron las inscripciones de las personas para formar parte de esta Junta Directiva.